Bueno querido público, continuando con este programa resumen semanal de la plataforma virtual que nos da apoyo para llegarse a ustedes en un tral FM, seguimos comentando lo que es el caso de los jardines, es el caso que ahora mismo de una u otra manera ha tenido en preocupación una gran parte de los moradores que se inició hace unos 20 días, es el caso de la lucha contra la regional de policía, decirte rezo y querido público que esta lucha de los comunitarios y de los jardineros ausentes, hay muchos jardineros de Estados Unidos que se han hecho eco y han apoyado esta lucha, han mandado sus inquietudes, han expresado su apoyo a los jardines y jardineros que nos hemos puesto a la regional de policía, eso ya prácticamente ha sido una lucha ganada, una lucha que encontramos receptáculo de parte del gobierno, el gobierno entendió a través de los funcionarios, del director de desarrollo provincial, Ángel de la Cruz, que la comunidad tenía razón o que sus reclamos son justificados, es decir, la idea era que se iba a entrar a una regional, que eso iba a ampliar el radio de acción de la comunidad de los jardines para que miles de presos pudieran poco a poco llegar a la comunidad a través de diferentes barrios, y la comunidad se opuso porque parte del área verde se iba a lesionar, es decir que la naturaleza, el ámbito ecológico, que es una ambientación desde el botán de los jardines se iba de una u otra manera a lesionar y que la comunidad también no había estado informada, orientada, no le había dado el apoyo al gobierno para que se hiciera una regional, inmediatamente la comunidad comenzó a inquietarse, se reunió y le pidió al gobierno que por favor, eso no fuera posible, el gobierno entendió que su deseo de poner una regional no tenía lógica, no tenía sentido si la comunidad no estaba de acuerdo, pero ahora mismo Renzo, como tú sabrás, hay una especie de tranque o de espera porque resulta que la dirección provincial plantea, y la policía plantea que la comunidad debe decidirse por un tipo de destacamento, ellos dentro de la reforma policial que está llevando a cabo el gobierno, está la de poner, instalar, construir nuevos destacamentos, o lo viejo que hay, destruirlo porque ya no están en condiciones de muchísimos destacamentos, y eso es cierto, muchos destacamentos a nivel nacional, tienen de 20, 30 y hasta 50 años, no están en condiciones para que una policía se le habite y haga su trabajo de manera digna y responsable, en tanto, es una acción del gobierno que es buena, es positiva, pero tiene que consensuarla con la comunidad, y por eso resulta que el gobierno aquí, al no consensuarla con la comunidad, la comunidad entendió que no era prudente que en los jardines se instalara una regional, pero ahora la policía y la dirección provincial le está planteando a la comunidad que hay otro tipo de cuarteles de destacamento con otras condiciones, con otras características, que la 1 y la 2, la 1 es de un solo piso, de una sola planta, y la 2 conlleva dos plantas, la 1 conlleva que se alberguen ahí 8, 6, 7 policías, y la 2 ya se habla de más de 9 policías, y la 2 debe estar dirigida por un comandante de alto nivel de la Policía Nacional o del Ejército, y la de la Policía, mejor dicho, y la número 1 apenas tiene un segundo teniente, un suboficial que tiene menos rango, por eso es más o menos la diferencia de la característica de este tipo de destacamento, que la policía en su afán de reformar, de reforma, y de darle otra dimensión, más dignidad a la policía está haciendo el gobierno. Bien, vamos a ver cuál es la respuesta de conjunto que tienen los moradores cuando se les planteen esas dos opciones, porque no es solamente el deseo de uno, sino cuál es la respuesta que vamos a tener por consenso en una reunión, en una plenaria, si se quiere. Así es, Renzo, es un consenso, que se buscó un consenso. El lunes pasado, antes de ayer, tuvimos una reunión, una parte de la comunidad, una comisión que fue seleccionada por este comité que lucha en que no se hiera, no se quebrante, que lucha por que se respete el área verde, y se construya una edificación más o menos decente, pero que no coja mucho espacio. Tuve una reunión con un general de la policía, tuve una reunión con Ángel de la Cruz, el director de la dirección provincial, y ahí cada quien opinó más o menos qué tipo de instalación es que se quiere. Entonces, hay una disyuntiva, hay un compás de espera para que la comunidad luego se reúna, buscando ese consenso necesario, porque no queremos pugna, no queremos contradicciones, queremos lo mejor para los jardines, y yo sé que la dirección policial y el gobierno también no quieren nada malo para los jardines, pero hay que entender que si, que la comunidad, todo el derecho lo tiene la comunidad, entonces que se le dé tiempo necesario, 15 días más, que se yo, un mes más, para que la comunidad, junto con la policía, lleguemos a un consenso. Si es tipo 1, si es tipo 2, o si es la misma edificación transformada, completamente remozada, con la misma dimensión de los terrenos. Porque ahora mismo, el cuartel de la policía, que estaba anteriormente cerca de la cañada, sus ventanas fueron quitadas, ahí no se estaba ejerciendo ninguna labor policial, sino que lo trasladaron al parque principal de los jardines, que le llaman Parque Jumbo, el que está en el centro, que le llaman Parque Jumbo, uno de los parques principales, y ahí instalaron el cuartel de la policía en el local de la Junta de Vecinos. ¿Cuánto podemos decir, Renzo, si tú querías decir algo más? Bueno, ojalá que tengamos la oportunidad de que todo el jardinero pueda reunirse, pueda externar su criterio, pueda votar de conciencia al respecto de que si es una o la otra, y que las personas que están luchando sepan que están luchando por un bien que tiene un tiempito, tiene nada más y nada menos, en este año 50 años. O sea, los jardines del norte. Tiene 50 años y por lo menos se debe procurar cuidarlo o preservarlo. Hay mucha historia personal, familiar, para cada uno de nosotros, y esperamos que todo sea, a partir de ahora, entendimiento y que disfrutemos de tener una policía cerca de nosotros. Claro, una policía cerca, bien tecnificada, bien, con mucho ánimo de trabajar, porque en los jardines resuelve algo muy importante. En los jardines prácticamente no es un barrio parecido a otros barrios donde hay mucho conflicto, donde hay mucha delincuencia, no lo hay. Pero necesitamos una policía que esté activa, que esté contenta, que esté bien pagada, que esté modernizada, en un espacio donde esté incómodo. ¿De acuerdo? Y yo sé que vamos a llegar a un acuerdo porque eso es lo que permite la democracia, el disenso. El disenso, pero también ahí viene el consenso, para que la comunidad sienta menos preocupación, esté más segura y siga trabajando en armonía, y que todos los liderazgos comunitarios, políticos, sociales, de una u otra manera cooperemos con la policía para que haya un mejor destacamento y una mejor policía. Pasamos a otro punto, Renzo. Internacionales. Hoy vamos a hablar ahora de lo que está en el tapete, en materia internacional, en el mundo entero. Tenemos la situación de Maduro, de Venezuela, con Maduro a la cabeza. Tenemos la situación de Israel y Hamas, que tiene dimensiones ya de una guerra prácticamente regional. Ucrania y Rusia se mantienen en guerra. Esta vez Ucrania está sacando la mejor parte. Y Haití le hace el desplante al gobierno dominicano al invitarlo a la juramentación, a la proclamación del nuevo gobierno del señor Luis Abinader. Así es, Renzo. Tenemos el caso de Venezuela. La situación sigue más o menos muy parecida a los próximos días después de las elecciones. No hay un deselance fatal hasta ahora. Pero hay un ánimo que se ha expandido a nivel internacional, de no esperar que la crisis sea más expansiva, más dificultosa, y que haya una especie de negociación en que se pongan de acuerdo la clase política venezolana y la oposición y que se respeten también, como yo diría, se respete el orden constitucional. Es decir, hasta ahora no ha habido todavía una evacuación de los resultados de parte del Consejo Nacional Electoral. Ese Consejo Nacional Electoral dio ganador a Maduro de un 51%, pero no se han leído hasta por hasta el resultado. Entonces hay que se agarrar a la oposición para justificar todo su derecho a cuestionar la transparencia de ese proceso electoral. Y todos sabemos, Renzo, que este proceso electoral, esta crisis venezolana, porque una crisis venezolana ya tiene connotación internacional por la riqueza de Venezuela, su ámbito estratégico de intercambio comercial con muchísimos países, porque todos sabemos ya que Venezuela tiene una relación muy estrecha con China, Irán, Brasil, Rusia, y la oposición tiene un gran apoyo en los sectores conservadores, los que tienen más de 20 años que no están en el poder, lo que son la otra parte de aquellos que tuvieron el poder hace 20 años atrás, como los partidos COPEI y Unión Democrática, me parece que era que llamaba, donde recuerda que gobernaban Carlos Andrés Pérez, Rafael Calder, etc., Luis Camping. Entonces esa derecha tiene mucho vínculo con lo que es el poder internacional de lo que es el apoyo norteamericano. O sea, ya vemos que la crisis venezolana no solamente es una crisis nacional, sino que se puede convertir en una crisis internacional, y para que no llegue ahí es bueno ver que el proceso electoral, que fue el 28 de julio, tenga un cauce institucional y se pueda resolver. Vamos a ver. Bien, entonces lo que tiene que ver con la situación de Israel, dice que Israel no quiere llegar a un entendimiento de tregua con Hamas y sus dirigentes máximos. Sin embargo, se está abriendo una posibilidad de que Irán intervenga en el conflicto ya de manera directa, porque le han matado un dirigente de ellos. Entonces, sobre todo, Israel sigue teniendo el apoyo de los Estados Unidos. En este momento lo importante es que la embestida de Israel y lo que pueda suceder entre Israel e Irán, que es la gran preocupación ahora mismo, no llegue a esos términos, y que la situación de la paz y la tranquilidad en el Medio Oriente no se expanda, porque eso podría traer un conflicto internacional de gran envergadura, como es el caso de Ucrania y Rusia, que esperamos que todo esto llegue a un final de paz, de acuerdo, de todas las partes, y la guerra no siga siendo el pan de cada día, donde se matan miles de infelices, miles de gente inocente, como es en el caso del Golfo de la Franja de Gaza, donde Israel, luego de unos cuatro meses, ha matado más de 40 mil personas en la Franja de Gaza. Bien, hay un hecho importante, que es el accidente, ha ocurrido un accidente aéreo en Brasil, donde 34 cuerpos masculinos y 28 femeninos, incluyendo dos menores de nada, que corresponden a los 62 ocupantes de la aeronave, según la lista divulgada por un organismo de Brasil. Es un avión de fabricación francesa, que llena de dolor y de luto a los familiares de estas víctimas. El otro punto, el otro punto, Renzo, y para terminar este programa ya, para terminarlo, Renzo, querido público, el otro tema más importante es el caso de Odebrecht, la decisión de la Suprema Corte de Justicia de liberar a los únicos dos personas que estaban presos, detenidos, que estaban en caso de resolverse, que era Víctor Díaz Rúa, y la otra persona, Ángel Rondón. Estos son dos casos que estaban todavía vigentes para ser ventilados en la justicia, y como no se encontró prueba del supuesto dolo en que ellos habían incurrido, ellos han sido liberados después de unos, prácticamente siete años presos. Siete años. Desde el 2017. Siete años presos no, sino siete años en un ambiente... En un proceso de... Proceso judicial, porque ellos estaban... Ellos tenían... Libertad condicional. Libertad condicional. Libertad domiciliaria. Ok. Es lamentable este caso, Renzo, porque entonces muchísima gente, después de tanto escándalo, y después de decirse que ese expediente estaba blindado, es decir, que estaba asegurado de una condena de muchos años para prisión, porque supuestamente ellos eran parte de los... de desfalcadores del Estado, que habían sido parte de los beneficiados del soborno, ahora resulta que no hay prueba en su contra. Y bien lo dijo Miriam Germán. Luego, Miriam Germán, antes de ser procuradora, Renzo, y eso fue que le trajo más conflicto con el gobierno de Danilo y con la fiscalía que... con la... suprema que dirigía el señor Jean Alain, la procuraduría, eso fue que le trajo en cono contra ellos. Ella llegó a decir, y tuvo la razón, el tiempo le ha dado la razón, que ese expediente estaba muy flojo, no tenía sustancia. ¿Por qué? Porque no se veía en la prueba que justificaran su recancelamiento, su llamado a la justicia. Bueno, muchas gracias, queridos, querido público, gracias por estar con nosotros. Prometemos estar para la próxima semana con un grupo de noticias, de informaciones, de comentarios, y disfruten su 16 de agosto, disfruten, escuchen al señor presidente, y manténganse tranquilos. En un día no se puede hacer todo lo que se quiere hacer. Hay muchos accidentes y deben cuidarse. Sus amigos Renzo Delgado y... Emerson Abreu estuviera con ustedes en su programa Resumen Semanal. ¡Gracias!